hola chicas como están bienvenidas al canal muchas gracias por estar aquí nuevamente hoy les traje este vídeo de limpieza que espero que les motive espero que les guste espero que les anime a hacer un poquito de limpieza en casa si es que están desanimadas con la limpieza espero que este vídeo ya saben que todos mis vídeos son con la motivación y con la idea de que se motiven perdón y este y hoy quiero decirles que no voy a estar hablando por el resto del vídeo va a ser un vídeo solamente con música yo sé que a muchos no les va a gustar pero sé que a varias les va a encantar que no hable por el resto del vídeo así que hoy las voy a complacer a ellas y pues nada espero que disfruten este vídeo solamente quería introducirme o a saludarlas y también quería darle las gracias por haberle dado clic al vídeo si esta es tu primera vez pasando por aquí me presento mi nombre es pilar yo hago vídeos de limpieza decoración organización todo este tipo de contenido todo lo que tiene que ver con la ama de con la vida de ama de casa y de mamá perdón así que si ese es todo lo que a ti te gusta o el tipo de contenido que a ti te gusta pues no solo no te olvides de suscribirte antes de irte ya considerate suscrita al canal me gustaría tenerte como parte de mi familia aquí en youtube y pues bueno chicas sin más hablar las voy a dejar muchas gracias por sus views muchas gracias por sus likes sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones bye bye i saw you downtown today a little gray around the temples but still way better looking than okay i heard you and your missus had gone your separate ways i guess i should feel sorry but i for one still all right i know you i know i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!